Buenos días compañeros, gracias por su puntual asistencia. Estamos aquí reunidos referente a la convocatoria de la Comisión Edilicia de Agua Potable y Alcantarillado, hoy viernes 6 de septiembre del 2024, siendo las 9.45 horas, en el lugar que ocupa sala de Cabrito Planta Alta del Palacio Municipal. Voy a dar lectura al orden del día. Como primer punto tenemos lista de asistencia y declaración del quórum legal. Segundo, lectura y aprobación del acta anterior. Tercero, puntos tornados a esta Comisión Edilicia. Cuarto, asuntos generales. Y quinto, clausura. Si están a favor de aprobar el orden del día, por favor manifestarlo levantando su mano. Gracias. Lista de asistencia. Se encuentra presente el doctor Corta Nicolás Ayala del Real. Presente. Ciudadana Inelda Gómez Macero. Presente. Licenciado Miguel Ángel Santana González. Anda ahorita en unas actividades propias de su comisión. Y si están a favor la ciudadana Miriam González Espinoza. Presente. Si están a favor de omitir la... Más bien de aceptar la inasistencia de mi compañero Miguel Ángel, favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Estamos presentes tres de los cuatro regidores que integramos esta Comisión Edilicia. Por lo cual declaramos que sí existe con un legal. Segundo punto, lectura y aprobación del acta anterior. No tenemos ningún punto turnado a esta comisión. Y por lo cual el acta anterior fue girada a sus correos de manera digital. Si están a favor de omitir la lectura de la misma, manifestarlo levantando su mano. Gracias. Tercer punto, punto turnado a esta comisión. No contamos con ningún punto. Cuarto punto, asuntos generales. ¿Alguno de ustedes tiene algún tema de asuntos generales que tratar? No, licenciada, solo felicitarte por todo el trabajo y el desempeño. Lo bien que encabezases esta comisión. Siempre estuviste a estar pendiente del agua potable y de las primeras necesidades que tienen todos nuestros ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Se va incorporando mi compañero regidor, señor Ángel Santana, que andaba en algunas actividades. Está presente. Gracias. Gracias. Vale. Estábamos en el cuarto punto, asuntos generales de la comisión de agua potable y de encerraría. Compañeros, pasamos al quinto punto, que es la clausura. Por favor, su menú. Lo anterior con fundamento en los artículos 27, párrafo 6 y 49, fracción tercera de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jarrisco y los artículos 36 y 60 del reglamento interior del municipio de Aguilar de Navarro, Jalisco, damos por concluida nuestra reunión de trabajo de la comisión de edificio de agua potable y de encerraría. Gracias. 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 Gracias.